Estoy feliz de que nos hayamos conocido y me alegra mucho que pude ponerte en contacto con mi abuela después de tanto tiempo. Ella ha cambiado su opinión sobre mi viaje aquí. Está muy agradecida que nos hayamos conseguido en esta ciudad tan grande. Perdona, pero no estoy de todos estos años para pasar volantes por la calle y hacer consultas es por ahí. No me agradó oír eso. What do you mean? I thought you were coming for sure. She has left you $20,000. As soon as you can pass by my office, we'll arrange all the details. ¡Gracias! ¡Gracias!